Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hablamos de un nuevo código de avería para nuestra caldera sonior dual, tema FAS Condens. Vamos a hablar del código F67. Esto está relacionado con la llama. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, pues no se está detectando bien la llama. Vamos a ver si está bien la sonda de ionización. Sabéis que todas estas cosas, que es lo que nos detecta la llama, pues es importantísimo que esté bien, que esté bien limpita, que el cableado que va a dicha sonda, pues esté bien, esté bien aislado, los conectores, todo esto importante que lo miramos. Y también, pues la misma electrónica, tomas a tierra y demás, que estén correctas. ¿Vale amigos? Chao.